¡Muchas! Súper libre, como se les dé su gana Pero queremos una revancha Y para quitarle esta mendiga barba piojosa Que tiene ese pelón con coliso Que ya ni siquiera le crece el pelo Ya lo saló mi primo patrero Ya no le crece el cabello Y para el otro dice que no le interesa la máscara Su piojero tampoco sirve para nada Ya lo peló su propio compañero ¿Qué más puede pedir? Nosotros somos de nivel No nos andamos arrastrando con nadie Y lo que quieran, si quieren algo Aquí se los vamos a dar Y una nueva generación dinamita Que sigue siendo esa tercia Con la que bastantes tercias también se quieren enfrentar Claro que sí, tercia Ahora que salga el primo patrero Porque nosotros estamos bien preparados Para el terreno que se les ofrezca Témicos, rudos, extremos Lo que sea, ya les dijeron mi hermano y mi primo Aquí estamos, la sacral de Corea a sus cueros Pues ahí está, como se puede realizar muchísimo tu tiempo y tus palabras Ya saben que aquí el Black es territorio dinamita